The Hell Lab Corp Cobalt Auriculares Gaming Era lo que estaba buscando, en mi caso tengo un sobremesa, y un portátil este y en este último solo hay dos USB, y no quiero perder uno de ellos para los cascos, entonces el Jack 3. 5 me viene de perlas, aparte el hecho de que tenga un divisor para separar la salida y la entrada de audio, para mi sobremesa va de lujo, estoy muy contento con ellos, llevo ya casi un mes con ellos, y no me han dado ningún problema, pero si en algún momento me lo dan, por aquí lo podré. En general, todos los productos que tengo de la marca me han gustado. Conceptronic Capstar U2 Baby Naural Diadema Negro Estaba teniendo problemas con el micrófono del ordenador así que decidí comprarme estos cascos. El resultado ha sido maravilloso ya que ahora me escuchan perfectamente en las videollamadas en el trabajo. El control del volumen es súper útil, ya que puedes mutear el micrófono sin notificar al resto de que tú estás muteado. La verdad es que no encuentro ningún fallo, y por el precio que tiene es súper recomendable. 6. Auriculares Teléfono Móvil Binaural Con Cancelación Estupendos cascos son muy cómodos y te permiten tanto ponértelos para escuchar por la derecha como por la izquierda. Son cómodos y se escucha perfectamente y te oyen igual de bien. Los he probado en el móvil y la calidad es aceptable también. No le pongo 5 estrellas porque debería tener un poco más de volumen, y la diadema debería ser un poco más grande, aunque con unos días de uso ya no queda tan justa. Trae un adaptador para teléfonos de 2.5 milímetros lo que es muy práctico para poder usar por ejemplo en teléfonos inalámbricos que tengan entrada de cascos. Muy contenta con la compra. Recomendable 100%. Auriculares Teléfono Fijo Se enchufa en la entrada donde iba el auricular. Lógico. Entonces me lo pongo en la cabeza. El arco lleva un auricular en cada extremo y es ajustable, y puedo ir hablando por teléfono mientras mantengo las manos en el teclado del ordenador. En un lado lleva un brazo con micrófono que se despliega bajándolo y hay que situarlo relativamente cerca de la boca ya que en caso contrario te dicen que no te entienden muy bien, pero no es un problema grave. No le pongo un 5 porque creo que la excelencia es algo difícil de lograr, y seguro que se podría mejorar en algún aspecto. Xiaomi Mi True Wireless AirDots AirBuds Auriculares inalámbricos por Bluetooth, marca Xiaomi de color negro. Tienen muy buen sonido, son cómodos y la batería dura bastante, unas de 3 a 4 horas aproximadamente. Al venir en la caja, esta también carga los auriculares sin necesidad de enchufar la caja. La conexión Bluetooth es buena y te puedes alejar unos de 4 a 5 metros sin problema. La tapa de la caja de carga es un poco endeble, se rompe con facilidad. Si es para un niño, el auricular no le cabe bien en el oído. Viene con varias almohadillas de diferentes tamaños. He hecho deporte con ellos sin ningún problema, ni se mueven. Por lo general una buena compra. He comprado dos sin ningún problema. Guanteca auriculares teléfono móvil binaural con cancelación. Funciona muy bien y la calidad del sonido es muy buena. Nada más conectar la llamada retroalimenta el otro extreme. Vamos que con quien hablar se escucha a sí mismo durante unos segundos, 5 o así, pero se quita al poco y se oye perfecto. Imagino que es mi centras el sistema de eliminación de ruido se calibra. Esa es la única cosilla que hay que saber, después de que se calibra una calidad excelente. Gracias por ver el video.